Continuando con el proceso de inscripción del proyecto de grado, el segundo paso a seguir en la investigación, teniendo en cuenta que ya registramos la intención, es registrar la inscripción. La inscripción la registra el líder más los integrantes del grupo en el cual vamos a desarrollar el proyecto. Ok, ingresamos nuevamente a la página del micrositio de investigación, damos clic en la opción de proyecto de grado, luego ubicamos el segundo menú que es inscripción a proyecto de grado. Teniendo en cuenta que ya tenemos una intención, es muy importante recalcar lo siguiente, el nombre del proyecto y el ID del proyecto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando nos vamos a reinscribir en el proyecto no cometamos el error de inscribirnos en un proyecto que no sea en el cual nosotros realizamos la intención. Para realizar la inscripción del proyecto es muy importante tener el número de matrícula. Ese número de matrícula ha sido enviado a sus correos institucionales, los cuales se generan cuando realizan el pago de la matrícula del proyecto de grado. Entonces, tener en cuenta el ID del proyecto y el nombre del proyecto. Damos clic en la segunda opción, luego damos clic en el nombre del programa y damos clic en el más. Buscamos el proyecto, verificamos que sea él, el ID 1923, damos clic en el visto bueno, que es el chulito verdecito y le decimos escribirnos. Nos sale este cuadro de diálogo que dice desea realizar la inscripción al proyecto y le decimos aceptar. De esta manera hemos registrado la inscripción del proyecto de grado. Es muy importante. Luego de haber registrado la inscripción del proyecto de grado vamos a proceder a realizar el número de matrícula. Nos ubicamos en la parte izquierda de la pantalla, aparece esta flechita rojita que dice registrar matrícula. Allí damos clic. Bajamos la página, acá donde dice número de matrícula, registramos el número el cual ha llegado a sus correos institucionales. Y clic en confirmar. Luego nos aparece estado de proyecto aceptado, estado de participante inscrito. El director de programa ingresa a aceptar los participantes y este estado cambiaría de inscrito, cambiaría de estado aceptado para poder continuar con el proceso. De esta manera hemos realizado el proceso de inscripción de un proyecto de grado en el micrositio de investigación. Recuerden si tienen alguna duda o inquieto pueden comunicarse con el centro de contacto al 643-1301, opción 3, los días hábiles, lunes a viernes de 7.30 am a 9 pm y los sábados de 7.30 am a 7 pm. También tenemos los diferentes medios de comunicación como es el portal institucional, sitio CAATSA, chat en línea, Facebook, Hangout, Skype, vía telefónica y correo electrónico. De esta manera hemos concluido nuestro proceso de inscripción a un proyecto de grado. Gracias por ver el video.